Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de la patogenia de la lesión celular segunda parte. Ya en el video anterior habíamos hablado un poco sobre la patogenia de la lesión celular isquémica. Ahora vamos a hablar más sobre estos mecanismos implicados en este tipo de lesión. Bueno, la isquemia y la hipoxia, como ya mencionamos, van a disminuir la generación del ATP. Y también va a haber un incremento del calcio dentro del citoplasma. Así exista una reperfusión en el caso de que esta lesión sea de un poco mayor duración. Va a haber un daño mitocondrial y va a incrementarse este calcio citoplasmático y esta lesión, por lo tanto, va a activar cierto tipo de enzimas como las fosfolipasas. Entonces, va a haber una pérdida de fosfolípidos de la membrana con la consecuencia del daño de la membrana celular. Van a existir productos de degradación de los lípidos también. Y como ya mencioné, van a converger en el daño de la membrana. Se van a activar otras enzimas como las proteasas que van a lesionar el citoesqueleto. También disminuye la síntesis de fosfolípidos de membrana con la consecuencia subsiguiente, que es la pérdida de los fosfolípidos y daño de la membrana. Asimismo, se van a liberar radicales de oxígeno tóxicos que pueden ser propios de la lesión celular y que también se dan en situaciones de reperfusión. Y estos van a ocasionar otro tipo de lesiones como peroxidación de lípidos con afectación de ácidos grasos, alteración de proteínas, daño del ADN con la consecuencia del daño de la membrana. Y esto va a ocasionar liberación de enzimas intracelulares que, como mencioné, se van a poder dosar en el suelo. Y esto va a ocasionar los cambios nucleares de pignosis, cuando se condensa el núcleo, la cariólisis cuando hay un daño en la membrana nuclear y la cariorexis cuando se fragmenta el núcleo. La muerte celular con las figuras de mielina. Recuerden que mencioné que la célula muerta va a ser reemplazada por masas de fosfolípidos. Estas son las figuras de mielina. Y también la liberación de estas enzimas séricas que se pueden dosar en el suero sanguíneo. Aquí, a grosso modo, y bueno, disculpen que esté en inglés, pero yo sé que ustedes dominan muy bien este idioma, así que lo van a entender a la perfección. La disminución del ATP va a ocasionar múltiples cadenas de daños, como ya habíamos mencionado, también la alteración en las organelas. Este daño mitocondrial, a su vez, va a originar una menor producción de ATP, una liberación de proteínas proboptóticas, la entrada dentro del calcio al citoplasma o el incremento de calcio en el citoplasma va a aumentar esta permeabilidad mitocondrial y va a activar a múltiples enzimas celulares la liberación de radicales libres de oxígeno con los daños en lípidos, proteínas, ADN, el daño en la membrana celular, que finalmente esto es consecuencia de los eventos anteriores, con la disminución de la síntesis de fosfolípidos, daño en la membrana, va a originar la pérdida de estos componentes celulares y la liberación de enzimas lisosomales y también el mal plegamiento de proteínas y daño del ADN, con activación de proteínas proboptóticas. Acá en estas tres imágenes se habla un poco más sobre estos mecanismos implicados, siguiendo con el ejemplo de la lesión isquémica, como pueden ver una alteración a nivel de las mitocondrias con la disminución del daño del ATP y que todo ello va a originar una cascada de eventos que finalmente va a permitir la alteración de otras organelas, como del retículo endoplásmico, un edema de ello, un edema celular, pérdida de microbiosidades, también esta grumosidad de la cromatina, también depósitos de lípidos, estas figuras de mielina, debido a la disminución de la síntesis de fosfolípidos. Asimismo, esta alteración mitocondrial con aumento de la permeabilidad va a permitir la liberación de ciertos factores que van a originar la apoptosis celular y la necrosis. Este incremento de calcio citosólico también va a originar cierto daño o activación de enzimas que van a lesionar la membrana, el núcleo y también van a disminuir el ATP. Y bueno, este daño celular o daño de la membrana, bueno, va a ser, como ven, se da por múltiples vías, ¿no? que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, los radicales libres se pueden formar durante el proceso de lesión celular o también como consecuencia de la lesión por isquemia y reperfusión, ¿no? cuando se reperfunde un tejido. Vemos que el restablecimiento del flujo sanguíneo puede tener las siguientes consecuencias. De isquemia a una lesión reversible es cuando la isquemia es de breve duración, se restablece la estructura y la función normal. De la isquemia a lesión por reperfusión existe un deterioro paradójico ya que esta reperfusión suele dañar aún más el tejido, ¿no? Como sabrán, el tejido es una bendición pero también puede ser una maldición para las células en el caso de estas condiciones. De isquemia a lesión irreversible, cuando ya el tiempo es más prolongado, ya no es útil restablecer el flujo sanguíneo, ya no existe un daño mayor por la reperfusión y más bien lo que ocasionaría la reperfusión es aumentar el ingreso de sodio y calcio citoplasmático y como sabrán, el sodio pues atrae agua y va a haber un mayor edema celular. ¿Cuáles son los mecanismos de la lesión de reperfusión? Va a haber una sobrecarga de calcio, se van a generar radicales libres de oxígeno reactivo como el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno, el hidroxilo. Como ven, el oxígeno por medio de autooxidación o por reacciones enzimáticas y a la vez por una reducción de un electrón va a formar el anión superóxido. Este anión superóxido por medio de una enzima, la superóxido dismutasa y reducción de otro electrón va a formar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno por medio de dos enzimas, la catalasa que está en los peroxisomas o la glutatión peroxidasa que está en el citoplasma y las mitocondrias o también por la reacción de fenton donde utiliza el hierro y a su vez con una reducción de un electrón va a producir un radical hidroxilo. Este radical hidroxilo a su vez se reduce a otro electrón más y va a formar agua. Como ven, el oxígeno se tiene que reducir con varios mecanismos y a su vez ceder cuatro electrones para finalmente formar agua y el agua por medio de la radiólisis puede nuevamente llegar a ser un radical hidroxilo. Estos radicales libres, que son los que ven acá estos tres, son muy inestables. Como ven, son especies intermedias entre el oxígeno y la formación del agua. Se localizan en la membrana mitocondrial interna y como ven, la citocromo oxidasa finalmente es la que cataliza la reacción del oxígeno hacia el agua. El daño de estos radicales va a depender mucho de la velocidad a la que se formen y también a la velocidad en la que se eliminan. Y es el hidroxilo el radical libre más activo, el que más daño va a ocasionar. También, otro mecanismo de lesión por reperfusión va a ser la reacción inflamatoria. Ya que aparecen neutrófilos y estos neutrófilos utilizan el oxígeno con mucha rapidez, esto se llama combustión respiratoria y va a liberar aún más radicales libres. Como pueden ver acá, este neutrófilo, aparece el estallido respiratorio donde utiliza el oxígeno, lo va a transformar en un radical intermedio, el anión superóxido, este por la superóxido dismutasa se transforma en peróxido de hidrógeno y por la reacción de fenton a hidroxilo. También la mieloperoxidasa, que es una enzima que está dentro del neutrófilo, va a formar otro anión, HOCl, y el superóxido y el peróxido de hidrógeno van a activar aún más estos gránulos del neutrófilo y todo ello va a ocasionar un daño, digamos por ejemplo para las bacterias que puedan estar ahí o un tejido que esté adyacente y por lo tanto van a ocasionar un mayor daño. ¿Cuáles son los mecanismos de daño por los radicales libres? La peroxidación de lípidos, que ya lo habíamos mencionado, sobre todo a la alteración de los ácidos grasos, la oxidación de proteínas, principalmente a los aminoácidos que tienen azufre, como la cisteína, metionina, pero también puede afectar a otro tipo de aminoácidos, el daño del ADN y el daño citoesquelético. ¿Cuáles son algunos cuadros con lesión por radicales libres? Como ya he mencionado, la lesión por isquemia, reperfusión, radiación ionizante por radiólisis del agua, como hemos visto en ese mecanismo de formación de radicales intermedios, el agua por medio de radiólisis regresa a un paso anterior y forma el radical hidroxilo, que es el más activo. Toxicidad química, carcinogénesis química, hiperoxia, en una toxicidad secundaria a oxigenoterapia, el envejecimiento celular, que ya lo vamos a ver en otros videos, la destrucción de agentes microbianos, el daño inflamatorio, que ya mencioné, la destrucción de células tumorales y procesos degenerativos como el Alzheimer. También la aterosclerosis está implicada en ello. Existen también protectores, digámoslo así, que evitan esta oxidación. Por eso son antioxidantes, que son sustancias endógenas o exógenas que desactivan a estos radicales libres. Y son las enzimas que están implicadas en estos mecanismos intermedios, como la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, vitaminas, como la vitamina E, llamada también alfa-tocoferol, que es un aceptor de electrones, finalmente, y por lo tanto va a estabilizar estas moléculas, la vitamina A, la vitamina C, compuestos que contienen sulfidrilos, como la cisteína, glutatión, proteínas séricas, como la celuloplasmina y la transferrina. Ahora, hablando de otro tipo de lesiones, vamos a hablar de dos más, la patogenia de la lesión química y la lesión física, para terminar con este video. Dentro de la lesión química, los mecanismos pueden ser por efectos tóxicos directos, que son, digamos, sustancias que van a afectar directamente, digamos, el metabolismo de las células, no, como el cloruro mercúrico, por ejemplo, que afecta al tubo digestivo y riñones, el cianuro, que tiene efectos sobre la citocromo oxidasa mitocondrial, estos agentes antineoplásicos, también, metales pesados, como el mercurio, plomo, hierro. Y otro mecanismo de la conversión a metabolitos tóxicos reactivos, ejemplos, por decir, el tetracloruro de carbono, el paracetamol, tan comúnmente comercializado, el bromo benceno, que van a afectar el hígado, no van a producir una necrosis hepática tóxica, y aquellos, finalmente, van a producir radicales libres. Y la patogenia de la lesión física, que tiene un significado médico legal, por ejemplo, lesiones físicas son aquellas agresiones directas contra una persona y van a ocasionar daño en el tejido. Puede ser una agresión por terceros, o puede ser una lesión autoinfligida, o de repente un accidente de tránsito, o muchos o múltiples mecanismos para este tipo de lesión, y por lo tanto, tienen un significado médico legal. Pueden inducir un estado de shock, dependiendo la naturaleza o la fuerza de la lesión. La radiación ionizante, como ya mencionamos, produce una radiólisis del agua y va a generar un radical hidroxilo. Como vemos aquí, la radiación ionizante va a formar este radical hidroxilo, dependiendo al tipo de célula que afecte. Si son células en proliferación, como células epiteliales, va a dañar el ADN, ocasionar un daño genético, y por lo tanto mutaciones, o inhibición de la replicación del ADN con la apoptosis. Y si son células que no proliferan, como las neuronas, va a ocasionar una peroxidación de lípidos, daño de la membrana celular y necrosis. Bueno amigos, gracias por su gentil atención, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado mucho, regálenme un pulgar que nada les cuesta, déjenme sus comentarios, sus preguntas, y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!